... Iniciamos el informe del Ministerio de Salud de este día viernes 18 de junio. Hasta el día de hoy hemos confirmado 442.585 pacientes con la enfermedad, de los cuales se han recuperado 396.793. Lamentablemente han fallecido 10.380 personas, lo cual hace una letalidad para la Ciudad de Buenos Aires de 2.35%. Aquí pueden ver los casos diarios de toda la serie, siempre ordenando los reportes de Nación cotidianos por el día que se había tomado el hisopado de cada persona reportada como positiva. Pueden ver con bastante claridad que se sostiene la patente que venimos describiendo, que es una patente de un descenso inicialmente muy acelerado y actualmente un poquito más enlentecido. Y esa misma realidad se observa aquí cuando vemos el mismo dato, que son los confirmados por día, por el día tomado del hisopado, pero ordenado por la media móvil de los últimos 7 días. Es decir, cada día el promedio de ese día y los 6 previos para tomar un promedio diario que evite picos y valles de la semana. Y ahí pueden ver con mucha claridad que después del último pico de 2.700 casos por día que tuvimos así ya casi un mes, al día de hoy hemos descendido de 2.700 casos por día promedio a 1.500 casos día promedio. Es un descenso muy significativo, aunque como siempre decimos, aún no suficiente para hacia donde tenemos que llegar. Aquí pueden ver la cantidad de personas que se han enfermado ordenadas por década de la vida, cada barra es una década. Y como siempre les mostramos, buena parte de los enfermos en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el mundo. Son personas de 20 a 60 años, es el grupo social que más se contagia. Sin embargo, cuando uno observa los datos de la letalidad, es decir, las personas que fallecen sobre la cantidad de personas que se han enfermado cada una de las décadas de la vida, lo que podemos ver en la ciudad como en tantos otros lugares, es que la letalidad de cada década, es decir, personas enfermadas de esa década sobre... perdón, personas fallecidas de esa década sobre personas enfermadas, la letalidad específica empieza a aumentar significativamente a partir de los 60 años, alcanzando valores de 4.8% en personas de 60 a 69, 12.6% en personas de 70 a 79, y 25% en personas de 80 y más. Estos son los números acumulados de toda la serie, aunque si uno mira los datos de los últimos meses, naturalmente estos valores han descendido significativamente gracias al efecto de la campaña de vacunación. Hasta hoy realizamos 4.104.961 test en la ciudad, 63% de ellos se realizó a porteños, el resto sobre todo a bonaerenses del conurbano. Seguimos descendiendo la tasa de positividad en la ciudad de Buenos Aires, al día de hoy estamos en un valor de 18%, y alcanzamos el valor de 50.807 testeos cada 100.000 habitantes en la ciudad. Gabriel. Gracias, Fernan. Buenos días. Continuamos estableciendo la estrategia de testeos de la ciudad en las distintas formas de testeo. Tenemos en las unidades febriles que se han realizado 476.873 testeos. Recordamos que estas están orientadas a los pacientes sintomáticos que atienden entre las 8 de la mañana y las 12, y no hace falta sacar un turno previo. En los dispositivos de detectar se han realizado 644.209 testeos. Estos dispositivos son 27, están distribuidos en toda la ciudad, no hace falta sacar un turno, están entre las 8 y las 15 horas, y acá recomendamos que se acerquen todas las personas que han tenido contacto con una persona positiva, y de acá también salen los equipos que están en contacto con el equipo de epidemiología que hace el seguimiento de los contactos estrechos para testear a las personas también en domicilio al séptimo día de su contacto. Después tenemos los grandes centros de testeo, que acá se han realizado 1.611.237 testeos. Acá funcionan también todos los días, acá sí recomendamos para no aglomerar personas que tomen un turno previo en la página buenosaires.gov.ar barra test, y hay turnos en el día, y acá recomendamos que se acerquen todas aquellas personas que han tenido contacto con una persona positiva. Después tenemos en las unidades móviles, las 16 unidades móviles, distribuidas una en cada comuna, se realizaron 103.115 testeos. Acá están también de lunes a lunes, de 10 a 18 horas, y recomendamos que se acerquen a aquellas personas que están en contacto con personas que de desarrollar la enfermedad puedan hacer una complicación. Continuamos con la estrategia de vacunación. Gracias, Gabriel. Bueno, como siempre decimos, seguimos avanzando y completando las etapas 4 y 5 de nuestro plan estratégico de vacunación. Y el día de hoy, ustedes saben que el gobierno, el Ministerio de Salud de la Nación, ha ampliado las indicaciones de la vacuna. Teníamos las indicaciones para las personas gestantes con condiciones de riesgo o con morbilidades, y recientemente ha ampliado la indicación a todas las personas gestantes que tengan la voluntad de vacunarse y que, por supuesto, su médico tratante, su médico de cabecera, su obstetra, su ginecólogo, le indique formalmente la prescripción de la vacuna. Para todas aquellas personas que tengan una indicación médica y tengan la voluntad de vacunarse, que sean personas gestantes, pueden entrar en la página buenos aires.gov.ar barra vacuna a condición de riesgo, y allí empadronarse. Nosotros, a partir del día de hoy, está abierta este empadronamiento y los vamos a llamar rápidamente para ofrecerles un turno de vacunación. Hasta hoy hemos recibido 1.548.112 vacunas. Aplicamos 1.528.206, lo que nos da una tasa de aplicación de prácticamente 99%. Cuando uno relaciona la cantidad de personas que ya han recibido al menos una dosis en la población porteña, alcanzamos el valor del 39%, es decir, que prácticamente casi el 40% de la población porteña ya ha recibido al menos una dosis, y cuando uno ve el esquema completo, estamos en el 10.8% de ese objetivo. En cuanto a los trabajadores de la salud, vacunamos con al menos una dosis a 224.348 personas, y de ellas, 149.243 recibieron ya el esquema completo, las dos dosis. En cuanto a trabajadores de la educación, docentes y no docentes, recibieron la primera dosis 72.086 personas, de las cuales 15.461 ya recibió la segunda dosis. En cuanto a mayores de 50 años, que es el grupo que ya tenemos prácticamente en su totalidad vacunados, aplicamos la primera dosis en 755.794 personas, de las cuales 149.300 ya recibieron la segunda dosis. Y en cuanto a las personas con condiciones de riesgo, de 18 a 59 años, 131.301 personas ya recibieron la primera dosis. Los trabajadores de la seguridad, 19.290 personas recibieron la primera dosis. Y los trabajadores de desarrollo humano, territoriales y de comedores, 7.499 personas ya recibieron la primera dosis. ¿Paula? Gracias, Fernan. Buenos días. Bueno, en relación a la población mayor de 50 años que ya está vacunada, como contaba recién Fernan, en un número importante, 875.247 dosis han sido aplicadas en los distintos centros de vacunación que están distribuidos por toda la ciudad. 25.173 dosis hemos aplicado en residencias de tercera edad o alguna institución donde las personas permanecen de forma permanente allí. Y en esta población ya está con su segunda dosis aproximadamente en un 60%. Y en domicilios hemos alcanzado al día de hoy a aplicar 4.678 dosis. Aquí siempre les queremos recordar que hay una página web y un teléfono, el 147, donde cualquier persona que haya tenido alguna dificultad para poder acceder finalmente a su vacunación luego de haberse empadronado, que no le llegue el turno, o que a la hora de vacunarse haya tenido alguna dificultad, nos lo puede hacer saber, como les decía, en el 147, donde el operador le va a indicar cómo tiene que proseguir, o dejándonos un correo en consultavacunacovid.gob.ar. Siempre es importante dejar uno o dos teléfonos de contacto, explicar brevemente su situación y la fecha de empadronamiento para que a la brevedad podamos citarlo para que acceda finalmente a la vacunación. Y en relación a la vacunación antigripal, hemos vacunado hasta el día de hoy 257.099 personas. En estos días próximos estamos vacunando y tienen turno asignado 10.861 personas. Recuerden que esta vacunación, por una cuestión de evitar aglomeramiento de personas, este año es con turno previo, al cual se accede a través de la página buenosaires.gov.ar.gripe. Hay 56 centros donde las personas pueden acercarse a vacunar luego de disponer este turno, incluido un centro de vacunación vehicular. Ahí, por último, les recuerdo, las personas que tienen, digamos, la condición para recibir esta vacuna son todas las niñas y niños entre 0 y 2 años, las personas mayores de 65 años, las mujeres que están cursando un embarazo o un porperio inmediato, y entre los 2 y 65 años, aquellas personas que su médico de cabecera así lo considere porque tengan alguna enfermedad concomitante que pueda aumentar el riesgo de padecer una gripe. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Ministro, posiblemente hoy el Gobierno Nacional anuncie la llegada de nuevas dosis. Sin embargo, no está claro cuántas serán del segundo componente. Debido a la característica de estas nuevas cepas, hay preocupación del Gobierno de la ciudad sobre este suministro debido a la cantidad de personas que están aguardando, y sobre el tema de vacunas, si nos puedes confirmar que se haya avanzado, si ya hay un acuerdo de palabra con el laboratorio CanSino, si las negociaciones avanzaron y ya es un hecho, y también avanzaron conversaciones para el arribo de vacunas de los Estados Unidos. Es de público conocimiento las diferencias que hay entre la Argentina con ciertos laboratorios sobre las condiciones para su arribo al país. Ahora, ¿la ciudad avanzó para lograr un canal de diálogo y que arriben esas vacunas? Gracias. Gracias a vos, Nicolás. Bueno, varias preguntas en una. La primera es las vacunas que están saliendo a buscar este sábado y este domingo, son vacunas Sinopharm, vacunas que no tienen diferencia entre primer y segundo componente, de manera que van a ser utilizadas de acuerdo a la campaña de vacunación en el sitio que necesitemos. Este primer embarque vamos a usarlo seguramente todos para la primera dosis, porque daremos la segunda dosis con los subsidentes embarques del mes que viene. Así que allí vamos a seguir avanzando con la campaña de vacunación de la primera dosis con estos componentes. Tu segunda, por supuesto que el segundo componente es diferente sobre todo, sobre todo no únicamente de las que están en Argentina, la vacuna Sputnik, y como es de público conocimiento, nosotros tenemos en la ciudad gente que en estos días está cumpliendo su tercer mes de vacunación y está angustiada, pendiente de cuando la vamos a vacunar. Nosotros hemos recibido la información que el jueves de la semana que viene saldrá un vuelo a Moscú para traer vacunas y estamos esperando la confirmación de la cantidad de segundo componente que tiene ese vuelo para poder ya llamar a la gente que está esperando su segundo componente y vacunarla. Las personas que han recibido AstraZeneca, nosotros tenemos la cantidad de vacunas para vacunarlas, así que todas ellas en la medida que vayan cumpliendo su fecha van a ser llamadas e invitadas a tomar un turno para vacunarse. En cuanto a CanSino, hemos avanzado mucho en el diálogo y en el proceso de compra. En la medida que ese proceso se complete y se confirme, nosotros rápidamente vamos a comunicarlo. Y en cuanto a vacunas de Estados Unidos, nosotros no tenemos... Las empresas que comercializan vacunas, sobre todo Pfizer, ya ha dicho públicamente que hasta que no pueda completar los compromisos de entrega a los estados nacionales, no va a tomar compromisos con estados subnacionales. De manera que es una vacuna que solamente los gobiernos nacionales pueden acceder y nosotros estamos muy pendientes de cómo avanza esa negociación argentina y estamos siempre dispuestos a colaborar, a apoyar, a acompañar ese proceso de compra. ¿Qué tal, Ministro? Buen día. Iván Miori para Radio Splendid. Consultarle, Ministro, hace algunas semanas el Teatro San Martín se inauguró como punto vacunatorio y hoy, hace una semana, ocurría lo mismo con el Centro Cultural Kirchner. Consultarle, en caso de que nos pueda adelantar algo, por supuesto, si hay en carpeta, si hay en mente otro punto histórico, otro lugar emblemático para transformarlo como centro vacunatorio. Gracias. Gracias a vos, Iván. Bueno, mirá, acá hay una cosa que hay que aclarar bien y es muy importante. Por supuesto que todos los espacios de la esfera pública de la ciudad están disponibles, dispuestos a acompañar y a colaborar con esta campaña. Nosotros hacemos y agradecemos también muchos espacios que dependen del gobierno de la ciudad y muchos otros que son organizaciones de la sociedad civil, entre ellas organizaciones futbolísticas que nos han cedido con una enorme amabilidad y acompañamiento a cada uno de sus barrios en la campaña de vacunación. Pero la ciudad de Buenos Aires al día de hoy tiene una capacidad de vacunación que supera la cantidad de vacunas que recibe. De manera que el problema de la ciudad hoy no está centrado en los puestos de vacunación. Tenemos más puestos de vacunación que los que necesitamos para aplicar las vacunas que tenemos y vamos recibiendo. Nuestra principal limitante para acelerar la campaña está en que la Argentina pueda acceder a más vacunas. De manera que al día de hoy no tenemos en carpeta buscar más lugares porque verdaderamente no hacen falta. Los que tenemos hay días que no terminamos de ocuparlos completamente porque no tenemos la cantidad de vacunas suficientes. Así que por ahora vamos a seguir con los que estamos y vamos a seguir acompañando esta campaña que como ya les mostré los números en estos últimos 15 días se ha acelerado mucho. Estamos, como les dije hace un rato, hemos alcanzado prácticamente el 40% de la población porteña con al menos una dosis. Ese es un objetivo importantísimo que cuando pasen dos semanas o tres y esas personas ya tengan la inmunidad que va a ser más o menos a fin de junio va a ser un logro importante para lo que es un primer paso en la protección inmune de la sociedad. Y por supuesto y sobre todo en base a estas nuevas cepas que están circulando en algunos países especialmente la cepa de la India nosotros vamos a tener que avanzar en las próximas semanas de manera más acelerada con las segundas dosis así que que iremos poniendo foco en ello también. Buen día ministro Lautaro Polimeni para Radio del Plata ayer el jefe de gobierno porteño anunció la apertura de los teatros aquí en la ciudad de Buenos Aires están considerando abrir en las próximas semanas otros lugares cerrados como puede ser la gastronomía los gimnasios algunos de ellos de hecho ya operan por fuera de la habilitación oficial consideran en las próximas semanas habilitarlos oficialmente a estos lugares? Gracias Gracias a vos Lautaro bueno eso es algo que como siempre ustedes ya conocen en el ciclo del diálogo que tenemos aquí todas las semanas es las decisiones de cuáles son las nuevas medidas siempre se toman con la evaluación epidemiológica que corre en la semana de las decisiones nosotros estamos muy atentos a la evolución epidemiológica de la ciudad y para el día miércoles o jueves de la semana que viene de acuerdo a cómo esté la situación vamos a discutir cuáles son las medidas más apropiadas para ese escenario por ahora lo que hemos visto hasta ahora y ustedes pudieron ver los datos la información indica que la curva epidémica está descendiendo de manera que eso siempre es prometedor pero todos hemos aprendido con esta enfermedad que donde nos relajamos o nos distraemos un poco la curva vuelve a subir así que vamos a estar muy atentos en estos días y seguir haciendo el esfuerzo sobre todo con estos fríos de evitar al máximo estar en lugares pequeños cerrados mal ventilados ministro buen día Hernán Mundo de Radio Nacional quería consultarle sobre el sector enfermería hoy se sabe que el presidente va a anunciar al mediodía un proyecto de ley que tiene que ver con el desarrollo de la promoción de esas iniciativas queríamos saber si efectivamente usted está al tanto del contenido sobre enfermería queríamos saber si en Ciudad de Buenos Aires han detectado en algunos hospitales que personal que habitualmente trabaja en el sector público por alguna razón está yéndose al sector privado si eso obedece alguna cuestión de índole salarial o de alguna otra razón que nos despeje esa duda y por otro lado quería preguntarle una última consulta la gente ha observado en los últimos días el caso puntual de Leonardo Poncio el jugador de River que presentó una miocarditis después de haber tenido COVID ¿ustedes están haciendo hincapié o viendo situaciones de índole cardiológica y enfermedades que se dan después de haber padecido el COVID ¿eso merece alguna preocupación en particular? Gracias Gracias a vos Hernán Bueno del primer punto del proyecto de ley no conocemos el contenido hoy nos han invitado a participar de un Zoom donde va a ser descripto y explicado de manera que cuando tengamos la posibilidad de verlo vamos a tener una opinión más formal pero decididamente siempre vamos a estar de acuerdo con focalizar en los procesos de crecimiento profesional y la capacitación de todos los profesionales de la salud y los enfermeros muy particularmente ¿no? En cuanto a la enfermería en cuanto a los espacios de trabajo no es algo que hayamos visto en este año que la enfermería del sector público se vaya al privado todo lo contrario nosotros en este año hemos aumentado más de 3.500 enfermeros en el sector público de la ciudad en los últimos 12 meses de manera que no es algo que nosotros hayamos podido constatar ahora naturalmente siempre en un escenario donde es tan demandado una profesión como es la profesión del enfermero y la enfermera que haya personas que se muevan de un hospital al otro de un sistema al otro eso es habitual lo que todavía es muy común en la Argentina así como pasa también con los médicos es que la enfermera tiene pluriempeo y es un poco la idea del desarrollo futuro es ver cómo podemos mejorar las condiciones laborales para que ese pluriempeo sea lo menor posible y tengan sus espacios de descanso como cada uno de nosotros se merece y en cuanto a lo último me preguntabas de las miocarditis digamos es sabido hay muchas publicaciones ya a esta altura este virus es un virus que tiene afinidad por algunas células del cuerpo y una de las células del cuerpo que tiene afinidad es por las células que están en el endotelio es decir que recubren los vasos sanguíneos por eso el tema de a veces de los coágulos y demás y también por supuesto las células cardíacas que tienen una formación muy similar y se conoce también sobre todo se ha visto en muchos pacientes pero también como un tema importante a observar para deportistas de alto rendimiento porque puede quedar durante un periodo de varias semanas cierto grado de inflamación en el músculo cardíaco y eso genera algún riesgo de alguna arritmia así que es un tema que se están estudiando los cardíacos han estado intensamente analizando esa situación y las personas de alto riesgo porque hagan deporte de alto entrenamiento siempre se recomienda una evaluación cardiológica profunda hecha por un profesional para que evalúe su situación y su condición de volver a hacer entrenamiento de alto rendimiento muchas gracias Gracias por ver el video.